Por fin la 1.16 Vale, pues vamos Quiero bailar Toda la noche ¿No? ¿No? Eh, destapiate Me destapio Oh, si es de día Vale, eh, ¿te hago TP? No puedo hacer, ¿cómo se hace TP? ¿Cómo se hace? No lo sé Eh, para que tú te vengas ¿Será TP-A o TP? O un EarthMingHack0D Alguien puede venir al SarvaEval3 O un EarthMingHack0D Necesito probar una cosa Lian2021 Si hay T-P-A-T-P Lian2021 Listo Alvaprox Me hago TP-A Ah, que estás Ok ¿Me voy yo de aquí ya? Eh, yo te iba a decir De que me hicieras un pabajo Te hago un pabajo si quieres Hazme un pabajo O lo hago yo O sea, que Yo como veas Ve bajando conmigo Pero ve cambiando En plan Tierra, piedra y tal ¿Cómo? En plan Como si no hubiéramos hecho un pabajo Ah, pues dame tierra No, coño Tira tierra ¿Pero cómo voy a tirar tierra si la voy a coger? Si Por mucho que estés flotando Coño, porque me voy a ir pa' abajo Ah, gracias Hasta Ya no veo Ya Eh, ¿hasta cuánto bajo? Mmm Calcula 50 y pico 40 y pico La cabeza de Alvaprox a 5K Narrador Narrador Aquí me gusta Ilumina ¿Está por esto también? Oh, Dios mío Una cueva ¿Pero tapo esto también? ¿O lo que estás haciendo ahora? No Eso es para empezar a hacer la zona Donde poner todas las surcas Ah, vale ¿Entonces ya me voy? Eh Yo iba a decir que me ayudaras A hacer primero la zona Es que vamos a contrarreloj Eh, ya Pero La cosa Es que tengo que hacerlo Porque si no Dime tú ¿Cómo te vacío las surcas? Con la gracia del señor Eh, que Todavía No vamos Por esa parte Todavía Las cosas que me tengo que guardarme Las puedo guardar todavía ¿Aún tienes PV? Para Para Todo lo que son Antorchas y todo Y escaleras y tal Sí Pero yo Yo tengo que ir empezando Por hacer algo Porque yo ya me he Si no, no Por eso Tú ve haciendo Pero coño Que yo también tengo que ir haciendo Pero es que también necesito Que dejes las surcas Porque ahí está El material Pues Haz lo que es El hueco Un Un dos ¿Sabes? Y te lo dejo todo por aquí Tú ten en cuenta Que esta parte de aquí No la van a encontrar Pero Lo que ya tenemos Hecho allí Sí ¿Sabes? Ya lo sé Ahí está la cosa ¿Se puede guardar Un home aquí? Eh, claro ¿Cómo se guardan Los homes? Eh No, para Cuberta Vale ¿Dónde te los dejo? Set home Pues Ve poniéndolas Por la pared Un momento ¿Paredes? Sí Sí En plan Por la por aquí Vale En el lado de esto ¿La postura? Sí Vale Por la por aquí Espérate, pícame una arriba. Una arriba? Chata. Ah, no. No, 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 no. Un rayito de agua. Ya. Me lo puedes quitar, que yo no puedo volar. ¿De dónde mierda está saliendo realmente? Desde arriba del todo. Ah, vale. Ya. What? ¿Cómo mierda está pasando esto? No lo sé. Hola, hola, hola. Agua, relaja. Agua, agua. Agua. Que títete. A la verga. Cruzó por aquí y a tomar por suelo. Eh. ¿Ya? Sí. ¿Aparado? Sí. Vale. La verga. Vale. Sí. Bueno. No. Sí. No. 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 Vale Joder ¿Qué pasa? Tú me la sueltes Todavía quedan unas cuantas, ¿eh? Vale, ¿de la casa quieres que vaya por algo lo primero? ¿Cómo que de la casa? De la casa, o sea, la nuestra, la tocha La que vamos a tener que abandonar Pues sí Yo te diría que destrozaras todo lo que puedas Eh, vale Sí, no, eso lo iba a hacer ya Pero quiero decir Por si había algo que dijese Esto no lo destruyas Esto necesito que hagas esto más especial Vale, especial, ¿sabes? Como si lanza la bomba nuclear Diez de las shulkers se las tengo que devolver a esta A este one Vale Bueno, pues estas son todas las shulkers Eh, ¿tienes madera encima? Nope Es set home, ¿no? ¿Tienes? Sí Vale, set home como mierda la llamo, tío Casa Casita La otra como Vale Home Mina Sí Vale, me puedo ir ya a la mina, ¿no? Sí Vale Eh, ¿las antorchas te las has llevado todas o...? Eh, casi todas ¿Por? Vale, porque necesito iluminar ¿Ves? He hecho bien en... Casita Voy para allá Espérate Que te suelto todas las DLC ¿Cuánto tiempo queda? Y... No ha salido Vale Te va a soltar todas las DLC Tengo un cojón más Pero... Déjalo Así está bien Es que claro, tú ten en cuenta que ahora mismo Eh... También tengo las del PV, ¿sabes? Hostia Claro, que el del PV son las de las minas, túneles Y yo ahora que lo que tengo que hacer es encontrar una pala de oro Coño, a ver, me la ha pedido ¿Qué pasa? ¿Tienes una pala de oro? No, pero hay un set que es el de oro Ah, no, de hecho puedes cogerlo tú, gilipollas El kit El kit normal Te viene con palita El básico Tú puedes pedir cualquier... Todos Todos Pues pídelos tú Aún no Cuando nos estemos Claro, cuando nos estemos ya ahí Y ahora mismo es un mal gasto de... De... Espacio Te voy para allá con toda la madera, por cierto Que... Eh... Es que cuando vengas aquí con los... Las Salker Lo primero que voy a hacer es vaciar el este de madera Los cofres los voy a dejar Pa... Pa' quien venga que tenga un cojón de cofres Vale, ¿qué voy a hacer? Armigón rojo Aquí hay una palita de oro Ya encontré una pala de oro Ah Pero gracias Ahora necesito un palo Aquí hay muchos palos Aquí hay más cuarzo Vale, todo esto está protegido por un mua Tú cuando necesitas pasta, avisa No, sí Porque ahora mismo hago... Con el dinero, ¿sabes? Vale, de haber hecho tanto TP y todo Se me está lagueando que flipas Ya En la putada Yo ahora lo que voy a hacer Másicamente es La zona principal En plan donde Donde He hecho ahora En plan un rectángulo ¿Qué? Va a ser una zona general Y ahora voy a hacer En plan un pasillo Y ahí ya Empezamos a poner el forno ¿Sabes? Hostia puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a mandar Toto por el whatsapp Es que me ha dado por mi dato Ok No lo voy a decir Ah, vale ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh o no, eh? Eh Che, es que Yo no sabía que te ibas a referir a eso ¿Sabes? ¿A qué mensaje te ibas a referir? Yo que sé Que había vuelto a la casa Y había visto el destrozo Que había hecho No Eso prefieres ni verlo, ¿no? ¿Qué? Eso prefieres ni verlo No, yo creo que si vuelvo Me va a dar unas que flipar Sí La verdad es que sí Eh, lo de En la parte de De las Pociones y tal ¿Lo has quitado todo ya? Eh, no lo sé Antes de hacer nada Voy a comprobarlo Que no es plan Tercero Vale, sí Es que en general Lo que estoy haciendo Realmente es generar Muchísima oscuridad Para que el tío Cuando venga Entre el lagueo Que lo va a pegar Vale De De que Nada de De lo que él tenía cargado Es ahora así ¿Sabes? Pero nada O sea Bueno, es que estoy viendo Cómo crece el dinero Y me está dando Hasta cosita, ¿eh? Solo te digo Que ahora mismo La zona de Pociones Está inundada ¿Qué me has hecho? No lo sé Pero había agua En algún sitio había agua Ya lo sé Ah, claro Tu bajada La criaste con agua, ¿verdad? No, la zona donde cojo En plan las cosas Vale, yo se ha quedado sin luz Qué pena Lo ha dicho por disco Pobrecito Que se venga al mine Remodelaciones Remodelaciones S A Lobo Voy como a dos FPS Ahora mismo Sin exagerar Pero es para hacerte tanto CP Sí La verdad es que sí Voy a dos FPS Escucho el sonido Pop, 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 pop A ver, te diría que cerraras y abrieras Minecraft No, no, no A mí no me molesta ¿Yo sabes qué he notado? ¿Qué? Que creo que el lag que tenía Era porque Como había tantas cosas generadas alrededor El juego me petaba Realmente ¿Y ahora que no hay nada? No me ha echado ni una Pero ni una Pero literal nada, ¿sabes? O sea Solo No voy a decir qué punto Pero Aproximadamente En Mil bloques a la redonda No hay nada Eh Nada Es Es La hostia Cuando vengas aquí es que te va a dar esta cosita Tío Es que no voy a ir Porque ya me va a dar un lag que flipa Bueno, pues luego te ves el vídeo Sí Pero no vas a reconocer ninguna zona Por cierto ¿Cómo se llama? ¿Has roto donde los mobs? No Vale, pues en los cofres Aún hay cosas Porque hay muchas cosas Y Ay, tengo que ir Es que tengo que ir Porque hay una cosa que no he quitado aún Porque no tengo No tengo espacio Y yo tampoco te creas que tengo mucho espacio O sea Eso Eso va a ser lo último que hagamos, ¿vale? Vale En la zona Donde está el principio Y todo eso Aún no hagas nada Eh ¿Qué principio? En plan a partir del spawn y tal No hagas nada Menos mal Porque Estaba Ya por la parte De los cofres Ahí De los De la zona esta O sea Que literalmente Estoy Me he quedado en la puerta ¿Sabes? No he hecho más Pero me he quedado en la puerta Vale La zona de los hornos La zona de los hornos Le digo lo siento Pero adiós O todavía no Eh A eso sí que Primero quita todo Todas las cosas Sí, sí No, estoy quitando todo Menos cofres Porque los cofres realmente Van Van a soplar mucho ¿Sabes? Sí Las losas me las voy a quedar La andesita La voy a mandar a tomar por culo Y el granito también Me despido de ti Y me voy Buah Mucho más carbón Mierda 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 Ya ha apretado todo ¿No? Que no tengo espacio Voy a proteger esto Joder ¿Qué? MotoGP Sí, ¿verdad? Vale Ya he hecho El principio De la zona de cofres Donde va a estar Las cosas que no tienen Que ver con Mina Vale Yo Me ha petado el mundo Ahora Cuando Tengas Cosas libres Avisa Pues aún no Vale Aún me queda muchísimo Vale Bueno, a ver Esto sí que lo voy a ir abriendo ya Voy a cerrar aquí Es que realmente Hemos acabado haciendo Siempre una barbaridad Con todo Anas ¿Sabes que pusiste cristales pero no eran necesarios los cristales? ¿Por qué? Los estoy quitando Y no está pasando nada ¿Cómo que no está pasando nada? Pues que como Es en caída todo Pues el juego no No quema O sea, estoy rompiendo Para que queme Las cosas Ya, es que Los cristales Están para que se vean Pero como el fuego Se propaga Alrededor De dos bloques Por mucho que haya paredes Puse cristal Porque eso no No lo traspasa No lo trago No tengo ni idea De cómo voy a decorar esto La verdad Pero Ya veré qué hago Vale Vale Perfecto Pues Dime zonas Yo te iba a decir De que si quieres Venir a Ayudarme ¿A qué? A traspasar todo De 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 lo que es La zona de Las ulkers A lo que estoy haciendo ahora Estoy yendo Pero antes voy a tener que traspasar Lo que es Lo que tengo en el inventario Me están pidiendo TP Pues muy bien No lo hagas Vale Dime Lo paso todo aquí ¿Cómo? Lo paso todo A Los cofres Sin ordenar ni nada Sí Ya luego los ordenaré Vale ¡Ay! ¡Adiósado! ¿Segura? Sí Porque me está escribiendo Por WhatsApp Y ¿Por qué contestas tú Por...? Porque me ha dicho Por WhatsApp Que se iba a hacer TP Pero yo no lo leí Me ha dicho ¿Qué pasa? Soy yo Vale Te paso todo Todo lo de las ulkers ¿Pasó todo? ¿Pasó todo? Vale Espérate que lo estaba escribiendo Sin mensaje directo También te digo También te digo Que entonces voy a pasar Lo de los PV ¿Sabes? Vale Porque yo lo que estaba haciendo Era meter todos los PV Antes Le he dicho que estoy Terminando una cosa Pero o sea Te robaré No sé PV2 Entonces vas a hacer aquí El almacén general O sea No Aquí va a ir Lo que Lo general En plan de Madera No sé qué No sé cuánto Vale Y ya luego Si quieres hacerte otro Uno Si no El mío Lo voy a hacer El mío me lo va a hacer Igual Y ya tú irás Y cogerás Las cosas Las ordenadas O hará lo que quieras En general Vale Es que los PV Tengo todo ¿Sabes? Ya Vale Hasta este bloque No lo quiero Me la va a sudar Es que me va a empezar Eso sí A esta casa Sí que no vamos a traer A nadie Pero a nadie Recuerda lo que Lo que El rey del salseo dice No tengas amigos Creo que era algo así Que te pueden joder Vale El mismo lo está viviendo Ahora Ha hecho compitruenos Y mira lo que le ha pasado En En No se puede hacer No Le he dejado Hoy un comentario ¿No? En el último vídeo Que subió El El Javi En plan Creo que voy a dejar de ver Estos vídeos Me están Trastocando ya El corazoncito Qué mala cosita Tío El El pobre Javi ¿Sabes? A ver Más mal Igual Tú sabes Que Que hizo Patrocinio Básicamente A la de Amores ¿No? Sí Que Supuestamente Su canal Iba a ser De No de política No coño De Leyes y tal Y al final Pues Se ha pasado A A las críticas Sí Y en su vídeo Lo dice En plan Yo lo siento Tampoco Tampoco